Doña Lidiet Carmona jamás imaginó que ella podía formar su microempresa, con lo que más le gustaba hacer, las manualidades. Entre bolsos, muñecas de trapo y pinchos de foam, esta adulta mayor es una beneficiaria del programa Emprendedores de Oro, de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica, que fomenta el microemprendimiento. El beneficio más grande que he recibido es saberme importante como persona, que soy productiva, que aún puedo hacer las cosas. En cada módulo del programa impartido por estudiantes y profesores de la Escuela de Administración de Negocios, ella aprendió cómo calcular costos, motivarse, mejorar su calidad de vida y desarrollar su propio proyecto de microemprendimiento de muñecas de trapo. Hago cosas más flexibles, hago muñecas, hago fieltro, todo lo que se me ocurra y ahí lo tengo, no importa, si lo puedo vender bien, y si no, pues cuando hay una feria. El programa les enseña la administración de su propio negocio y mejorar su calidad de vida, por medio de siete módulos impartidos cada sábado. Al final del semestre, cada adulto mayor presenta un proyecto de microemprendimiento desarrollado en el programa. Un programa académico y de integración social dirigido a adultos mayores, en donde durante un año aproximadamente vamos llevando de la mano a adultos mayores que desean desarrollar un emprendimiento. Entonces se les dan ciertas clases, ¿verdad?, dirigidas a lo que es la administración y el desarrollo de un emprendimiento, de una idea de negocio. Si usted quiere participar en este programa, la Escuela de Administración de Negocios estará recibiendo su solicitud del 26 de agosto al 6 de septiembre.